Asistimos al mercadillo de primavera, aquí en esta instalación de esta bonita club de tenis de Manolo Santana. Bueno, pues aquí en el jardín, en este sepe y en este día maravilloso, pues hay muchos que están y nos encontramos a nuestra querida Olivia, que no para, Olivia Natura, porque ya sabéis que es una experta con sus masajes, sus terapias. ¿Y cómo nos relaja? ¿Qué bien nos sentimos después de haber pasado por sus manos de energéticas? Buenos días, Olivia. Buenos días, Elena. Buenos días, Pepe. Bueno, cuéntanos un poquito lo que se está desarrollando, el stand donde estás que tenéis, para que lo conozcamos un poco mejor. Bueno, gracias. La verdad que felicitar a Claudia y a Manolo Santana por este mercadillo fantástico. Creo que vamos a triunfar. Estamos triunfando porque mucha participación, casi 30 puestos y estamos ayudando a la gente para que exponga, a las artistas, a las diseñadoras de joyas, a las diseñadoras de ropa, de zapatos. Están aquí y tenemos un stand, yo tengo un stand en colaboración con Fuenzanta, que es una arquitecta muy famosa y ella diseña unos bolsos maravillosos y unos zapatos, unos slippers, unas bailarinas. Y también tenemos a Iris, que es una diseñadora de joyas del Rincón de la Victoria, ha venido a exponer con nosotros. Hemos traído mucho joya, bisutería y la gente pues aquí encontrará de todo. Y por supuesto, no olvidar que tenemos nuestras terapias naturales para desarrollar nuestros aceites, nuestras cremas. También de cuidarse, antes de que venga el verano, las agresiones también del sol. O sea, es un buen momento para ponernos ya malos de profesionales como es nuestra querida Lidia. ¿Dónde pueden llamarte, contestar contigo? Bueno, sí, el teléfono ya sabes, 677-8530-18, me podéis pedir cita. Tengo una consulta privada ahí en los campos de golf, en Aloa Golf, en Aloa Pueblo. Y lo más importante, que estamos atendiendo gente de todos los países. Sabes que deportistas de élite, terapeutas también atiendo y la verdad que encantada. Estoy feliz aquí con colaboración con Manolo Santana. Sabéis que es un club de tenis fabuloso, el número uno en Marbella. Y pues disfrutando del sol, del ambiente, de la gente. Lo más importante, la colaboración de Mujeres Poderosas en este evento, de Claudia, de todas las que tienen aquí su stand. Aquí está también Xula Bombisma, está Elena de Arte. Todas las amigas. Todas las amigas. Bienvenida, os esperamos aquí precisamente hoy sábado. Sabemos que esta es la primera edición del Marbella de Primavera, que haya muchas más, ¿no? Porque creo que va a tener todo un éxito. Bueno, quiero presentar a Elena. Mi amiga Elena ha venido del norte, desde Asturias, con sus cremas fabulosas de baba de caracol. Las estoy usando, la verdad que son buenísimas y os recomiendo que la utilicéis. Elena acaba de llegar aquí a Marbella. Bienvenida. Elena, háblame un poquito de tu producto. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenos días. Bueno, pues mi producto, la diferencia es que hay muchas cremas de baba de caracol, pero la diferencia de mi producto es que mis caracoles están criados en libertad, que su alimentación son plantas medicinales. Y, a ver, se llama baba de caracol, pero no es en sí baba, es una sustancia que ellos secretan. En determinado estado de estrés, que es muy rico en elastina, en colágeno, en ácido glicólico, vitaminas, proteínas, minerales, antibióticos naturales. O sea que es, yo digo que es la cirugía sin cirugía. ¿Y dónde se puede, dónde la podemos conseguir, dónde la podemos comprar? ¿Tienes venta online o tienes tienda...? No, no, tengo tienda online que pueden entrar en www.eliter.es o simplemente componer eliter con H en Google. Ya sale toda la información de mi producto y... Bueno, tenemos aquí una arquitecta muy famosa en Marbella, por más de 30 años. Tiene su estudio de arquitectura con su esposo y su hijo, que también son arquitectos. Es Fuenzanta, ella es diseñadora de bolsos, Victoria Fuenzanta y diseñadora de zapatos, de los slippers y de las bailarinas. Y yo quiero que ella comente un poco más. Por estar cómoda, ¿no? También la bailarina, que son muy cómodas, ella pensando en la mujer, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo lo mío son los ladrillos, lo que pasa es que me tiro a todos los charcos. Entonces una amiga de la infancia me dijo, anda, ayúdame por favor a diseñarme, que yo me lío con los dibujos. Total, que le hice una colección y ahí, bueno, aquí se la ha prestado Olivia para que la ponga en el puesto. Pero lo nuestro son los ladrillos. Soriano y López arquitectos, hemos hecho media Marbella. Así que el que nos quiera buscar, aquí nos tiene, de toda la vida. Y sobre todo conocedores de las circunstancias urbanísticas de Marbella, del PEGOU y de todo. ¿Cómo aprovecha ella? Muy bien. ¿Y cómo está? ¿En qué situación está todo esto? No, no, no. Es que es muy interesante porque bueno, la gente que viene, viene un poquito descentrada, preocupada por la situación de Marbella. Entonces bueno, pues nosotros estamos aquí para lo que sea. ¿Vale? Muchas gracias. Encantada de conocerte, Buensanta. Y quiero presentar a una diseñadora magnífica, Iris, mi amiga, que ha venido desde el Rincón de la Victoria a presentar sus joyas. Aquí están triunfando las celebrities de Marbella y de parte del mundo están llevando sus joyas. Entonces la he invitado para que participe en este mercadillo y se haga un hueco en el espacio Marbellí. Bienvenida, Iris. Gracias. Bueno, Iris, cuéntanos tus diseños. ¿Con qué piezas están montadas? ¿Con qué sueles trabajar? ¿Qué elementos son los que más te gustan? Pues mira, todas las piezas, la marca se llama TheCiris, todas las piezas son confeccionadas a mano y exclusivamente con gemas naturales. Los diseños suelen ser o únicos o limitados a muy poquitas piezas. Y bueno, pues se pueden obtener en la tienda online que es TheCiris.com. Distribuimos a toda parte del mundo y bueno, aquí en Marbella estamos de vez en cuando también. Pues nada, enhorabuena porque hacéis aquí un grupo fantástico y yo, bueno, de verdad, con mucha energía. Muchísimas gracias. Soy encantadora. Gracias. Gracias, Elena. Gracias. Un poco de todo. Bueno, aquí vemos a Elena Arte Nación. Y es que ella es toda una artista. Y además nos ha sorprendido cuando ha hecho exposiciones porque siempre ha estado hoy aquí en Marbella. Una enamorada de Marbella. Tiene aquí muchísimos amigos. Entre ellos me incluyo yo, que la quiero muchísimo. Y que bueno, siempre nos sorprende. Bueno, Elena, cuéntanos en este Festival de Primavera, el Mercado de Primavera, ¿qué nos has traído? Bueno, primero, encantada de saludarte de nuevo. Encantada. Soy yo. Sí, bueno, un día maravilloso como hoy. Aprovecho para vender lo que necesito en casa y traje mis anillos, mis dedos. Esos son tuyos. A ver, ¿cuáles son tuyos? Cogelos la mano para que lo veamos y veamos lo bonito y divertido que son. Por ejemplo, lo tienes encarzado en cristales, ¿no? Sí. Esas son pedras semipreciosas, ¿vale? Y son platas, que ser. Con lo cual, si eres alérgico y tal, no te va a hacer ningún daño, ¿no? Exactamente. No, 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 no. Puedes porque... Es divertido para el verano, ¿eh? Porque esos anillos... Muy bien. Y tiene mucho color. Me encantan los colores, ¿sabes? Y además de que tú dices que son preciosos todos, tienes discos, ¿no? La funda de los móviles, porque fijaros qué coquetos y qué femeninos quedan. Mira, y las pulseras también, todo. Aquí tenemos de todo, ¿eh? Así que nada, bueno, aparte del mercadillo este de Manolo Santana, ¿estás en algún otro sitio o...? No, es mi primer mercadillo en la vida. Tu primer mercadillo en la vida. Parece que estoy rogando muñeca. Bueno, aquí lo que se trata es de pasárselo bien, así que nada, que tenga mucho éxito tu mercadillo hoy y que nos veamos mucho este verano. Gracias, Lelo. Un besito. Gracias a vosotros. Bueno, saludando también a nuestra querida María Alba y también a Emilio, que son grandes amigos de muchísimos años. Y es que el arte es el arte, porque lo mismo ella te canta, que te baila, que te crea un diseño como lo que vamos a ver ahora. Ya la tuve yo en la televisión presentando sus modelos y, bueno, me encantaron. Sus chaquetas vaqueras. Bueno, qué arte que tiene. Bueno, buenos días. Gracias, Lenita. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Soy inseparable. Vosotros sois, ¿verdad? Hermanito, hermanito. No nos casamos ya de milagro, porque ¿ya para qué? Bueno, contarme un poquito más la colección que has traído para esta primavera, que podemos encontrar aquí en tu vivienda. Pues mira, tenemos cosas bonísimas, todas originales, porque no hago ninguna chaqueta, es igual a la otra, como verá, artesanal, con unos precios súper baratitos, ¿eh? Las chaquetitas. Aceptible a todos los bolsillos, ¿no? Aceptible a todos los bolsillos. Bueno, la verdad es que tenemos que aprovechar, porque he visto también, muchas prendas que utilizas también, lo que es la manaconería, lo de cómo se los encaje eso. Sí, sí, pasamanería. De Marruecos. De Marruecos, India, de Marruecos, India. Qué maravilla. Hay que verlo puesto. Hay que verlo puesto, hay que verlo puesto. Ahora ya para esta temporada, ya esto lo que viste, ¿eh? Para una fiesta, para un coche, para la playa, para todo. Para un cortito, para la playa. La van, además, fantásticamente bien. Sí, sí, sí. Bueno, María, hablando de Marruecos, ¿qué me he acordado yo? Que estás preparando una cosa también grande ahora para Marruecos, que no para. A ver, cuéntame un poquito en qué va a consistir. Pues, mira. Que quiera ir, que contacten contigo. Bueno, yo no llevo la parte de... ¿Es algo benéfica, no? No, no, no. Es una gala, es una gala... ¿Fiesta? Es una fiesta, una cena gala. Y va a estar fenomenal. O sea, que es el día 14. Y yo ahora mismo no traigo el hotel. La fiesta en el Hotel Salasur, los salones del Hotel Salasur, que es maravilloso el hotel. Para quien quiera quedarse en el hotel y que no, pues, va simplemente a la fiesta. Y está bastante bien de precio y todo está muy bien. Hay buenas fiestas, buen ambiente, gente de Marruecos importante y gente de Marbella que va también interesante. ¿Y cómo se pone un contacto con vosotros para más información? ¿Que te llama a ti directamente y a tu le pasa el contacto? Bueno... Claro, claro, sí. O a mí. De todas formas, en Facebook está puesto. Que lo miran en Facebook. Lo miran en Facebook buscando María Al Alba, pues, ya sale. Bueno, pues nada, a los interesados que se van en contacto para esta fiesta maravillosa. Ya está. Y que María ya sabe que lo mismo canta que diseña que lleva arte por dentro. Ya está. De verdad. Te deseamos mucho éxito y tenemos bolsitos y todo. O sea, que aquí un sombrero como el que lleva tan bonito. Bolso. De todo. De todo. Y bolsos en de temporada súper barato. Así que animar y veniros para acá. Seguro que hoy lo vendes todo, María. Porque es todo precioso. Muchas gracias. Por eso estamos aquí para vender. Por eso estamos aquí para vender. Gracias, Elena. Que los prepara. Hablamos con el señor Antonio Martín. Que hoy ha traído también, vamos a hablar de lo que es la salud, el riesgo y la prevención. Entonces, ellos tienen aquí una cosa innovadora. ¿Se llama la empresa? Hercon Life. Hercon Life. Y cuéntame, ¿desde cuándo empieza este producto a funcionar? Hercon Life recibió un premio innovador desde 2006. Hercon Life es un producto farmacéutico de clase 1. Es un producto salvavidas. La pulsera salvavidas. Es una pulsera que lleva tus patologías, tu sangre, estados de alergias. Todo eso para cualquier accidente que tenga un ciudadano puedan identificar y puedan salvarle la vida y puedan atenderlo en el acto. Incluso tenemos para mascotas, si la mascota se pierde, ya esto del chi quedó anticuado. Ahora cualquier ciudadano no tiene derecho a pasarle a cualquier lector cuido de red con un móvil y directamente pasa a localizar a lo que es el propietario. También tenemos para lo que son pegatinas... Y la información, ¿no? Sí. De la persona que lo lleve. Exacto. Una persona que tiene la prueba del corazón, tiene un marcapaso, tiene una prótesis. Pues esto lo ponemos y en caso de que le pase algo, aquí tenemos la información para cuando vaya al hospital. Exactamente. Nosotros trabajamos con una aplicación que es MioID. La aplicación MioID es un lector QR. Un lector donde ya te puedes poner todos tus datos y puedes abrir lo que es tu ficha a través del lector. Una vez que entras, tú pones todos tus datos, lo que tú quieras que cualquier ciudadano vea. Tenemos apartado de médico, documentación y esto protegido por salud van, infranqueable. Este producto está hecho para el ciudadano de a pie. ¿Y dónde se puede comprar? ¿Se viene en farmacia? ¿Venta online? ¿Contactando? Sí, exactamente. Tenemos venta online, tenemos una red de comerciales nacionalmente y pronto estarán en cada farmacia, en cada farmacia de España. Pues enhorabuena por tu producto, me parece algo interesante y por eso te estamos entrevistando. Así que éxito con todo esto y si se puede salvar vida utilizando esta bursera, pues mejor que mejor. Gracias. Muchas gracias.